¿Se ha puesto aquí? ¡Ay! ¡Hostia! La fucking vieja del fucking conios ¿Hay una tormenta horrible? ¡Cele! Jamás vi algo igual, he tenido suerte de encontrar este refugio Hemos tenido suerte Bueno ¡Ay, ay! ¡Hala, hala! ¡Vieja! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Qué es lo que haría yo, la verdad? ¿Qué es lo que haría yo? ¡Hepa! ¿Qué? ¿Quieres miedito? ¡Cagón! ¡Hapú! Yo voy a ir a hacer parado ¿Qué frase ha sonado algo? ¿A que sí? ¡Ay! ¡Se me han puesto los pelillos de la nuca de punta, chaval! ¿Por qué suena cada vez más fuerte? Me ha pegado un sobresalto, verás Joder, qué cuadro flipa No funciona ¿Ya puedes entrar ahí? Creo que está estreñido Creo que está estreñido ¡Señora! ¡Me ha asustado a la mierda! ¿Dónde se ha asustado? ¿Dónde se ha asustado? A la izquierda ¿Se cae la cosa sola? ¿Para comprarlo? ¿Quién hay miedo, cabeza? ¡No! ¡No tengo cuidado! ¡Anda! ¡Sí! ¡Búscala y abre! ¡Find the key! 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 ¡Solent the key! ¡Solent the key! ¡Solent the key! ¿Hay una nota ahí, no? ¡No! ¿Y dónde coño se ha ido la vierta? ¡No! No, 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 no. ¡Eh! ¡La ha retirado! Ha retirado la mesita, la cabeza. Ahora por detrás igual hay algo, por el otro lado. ¡Ajá! Y hay una nota. ¡Ah no! ¡Es un puto libro! ¡Ha abierto los cajones! No, que también se pueden abrir los cajones. ¿Paso? ¿Pero quién tiene esos cuadros? ¡Paso la cuenca! Joder, aquí el alumno se está tan mal No, yo vino igual, pero habrá que avanzar, ¿no? No quiero que avance Arrolla el cuadro No sé si que juegues tú o que juegues Como siempre, loco Tome usted, posesión de la... De la jogada Tiene miedo, hombre Mira, se le ven los brazos y todo No veo un pico No veo nada Espera Voy, voy, no puedo correr más Tengo problemas así como tristes Voy, voy, lleno No me lo esperé Señora, acércate ¿Qué va a coger el teléfono? ¿Dónde está? ¿Allí? ¿Allí? ¿Aquí? Me preocupen ustedes que aquí no ha pasado nada Clim, 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 clim ¿Vas a hacer clipo? ¿Ya me escucho? Que asusten ¿Qué pasa? por lo que es así que no me la vi espérate pero si la vieja estaba allí porque ha salido del armario un mechero no puedo imposible pero por aquí ya no voy porque será que tiene interrogación sí pero no voy a entrar vamos ni de coña para que no encuentre el interruptor yo también los estás esperando la verdad está demasiado oscuro ese soniquete no se va a quitar nunca o qué una muerte la muerte puede salvarte y a cómo respirar chavá ya ya pero que se quite ese sonido por amor de dios si ve ahí quiere usted un mentolino o algo joder como lo sabía vale vale si si vale vale sé de quién hablas pero que tampoco la llave los plomos y el interruptor y con el otro también la otra pieza la pieza no es para ponerlo en la de había allí pero sabes lo que vamos a pasar nada yo no te sé no activo todos no ah mira si tienes punta no sé pero no una linterna estaría uy uy no ha sido toco tanto solo he apretado el cullillo sí un poquito un poquito no ábrela no hay que dar la vuelta no hay que dar la vuelta para que se ha abierto esta calle aquí a la derecha pero que de repente estoy jugando de mortuario y así está la abuela no pero no sé lo que eso son los ojos y de qué postura a que puedo correr y qué hago qué hago cabeza qué hago tengo miedo qué hago la cabeza qué hago me hago creo que ya se ha ido ¿no? sí ¿puedes correr? no vale, no sé verás qué susto me voy a pegar verás verás esperatelo de cabeza esperatelo que se viene mira a ver si puedes correr No, que no puede. Vale, tú mientras no vas corriendo. Eh, no, que era más para adelante, por aquí. Espera en cuanto lo ponga, verás. ¿Cuál te hace que la señora? ¿Haciéndelo? Ahí se atiende solo. ¡Hostias! ¡No me lo creo! Igual es por eso, por lo que la señora está así. ¿Pero no me lo puedo llevar? ¡Oh, estaría guapo, eh! ¡Joder, si lo estaría! ¿Qué es eso? No lo veo. ¿Tienes la linterna? ¡Oh! ¿Ya te lo dices? ¡Eh, eh! ¿Le aventara la ventana? ¡Ah, no! ¡Joder, tío! ¡Pero cogelo! ¡Pero cogelo! ¡Deme un hogar a metamos, su puta madre! Vale, por donde estaba tan oscuro. Claro, ahora sí que puedo ir. ¿Y por aquí, no? ¿Había otra? Ya, ya por aquí. Una por detrás y otra por aquí. Es por ahí, por ahí. ¿Y a la otra? No. ¡Taco! ¡Ah, no! Pero no miras a las esquinas, es por la puta. Sí, miro a las esquinas, por si hay algo oculto. Algo tendrás que coger, ¿no? Sí. ¿Qué? No lo he hecho despacio, ¿no? No lo he hecho despacio, ¿no? Va a aparecer. Voy pegado a la pared, no sé si te lo afecto. Espera, la esquinita. ¡Ay, la esquinita! ¡Ah! Aquí es donde decía yo. Joder, que se estomada. No, pero el maestro. Que dan solita. Puro que no hay nada. Tienes mala llave, se trata de abrir la puerta. ¿La habitación tan absurda? ¿Qué puerta tengo que abrir? Es mi pregunta del millón. Vamos, por ciento se ha ido aquí. Si es un paso. ¿Hay una carta en medio de la mesa, puede ser? No, no. No vale tanto, ¿eh? Vale, vale, supongo, señora. Una de estas puertas. Está abierta. Sí, por aquí es algo antes. O sea, no creo que haya nada. No, no. No, esta está cerrada. Ahí está. Sí. Aparece la señora. Verás. Vamos a abrir. No se puede correr. No. No puedo. ¿Pero por qué suena eso? No lo sé. No lo sé, pero está parada. No se puede. No. No puedo. Necesitas tres llaves especiales. ¿Por él? Está ascenso. Ah. Más que los gallumbos de Nacho Vidal, cabeza. Pero es mío, ahora mismo me gusta esta caca. Un poquito de caca. Cuánta caca. O sea, que me voy a tener que... O sea, que me voy a tener que... No. Te lo bugueo. Voy para atrás. Me ha hecho gracia este lado. Tú te preguntarás cómo. No. ¡HURRY! ¡No puedo correr! Porra. ¿Qué era tú? Se me ha helado la cabeza, te lo juro, eh. Llora. Matar, 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 matar. Sí, creo que apunta todo el mundo. Sí. Paso, o sea que sí. Eh, la llave, la llave. ¿Qué llave? ¿Dónde? A la izquierda, joder, que no hay, ya. Sí. Sí que sí, RL, ¿verdad? Sí. Yo no, no sé por qué abre todo. Yo no abriría todo por si... ¿Y si hay uno de los objetos que te piden? Ya, ¿y si sale la vieja de ahí? Pues que salga. No le tengo miedo, cabeza. No. No. Somos muy valientes. El horno no se abre, va, ya no lo quiero. Desinstalalo. ¿Es el horno? Sí, el horno no se quiere. Para el otro lado. Espera. No voy a mirar para los lados. No, no, tira para adelante. ¿Poder justo abro y justo suena? Sí. Sí, vas a abrir. Escúchame, ese cuadro me lo voy a poner yo en mi casa también. Mira para dónde es la llave. Para que me den un infarto. Para que me den un infarto. Para que me den un infarto. Cambio al infarto. Que en los baños siempre pasa lo peor. Una palanca. En todos los juegos. Ah, para quitar los tablones. Matar, 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 matar. Joder, como le ha gustado la palabra inchi. Pues ahora voy a quitar los tablones. Sí, sí. Fácil decirlo eso, eh. ¡Ey! ¿Qué está aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no. Ah, sí. ¿Eh? Tío, pero qué tiro. Hay dos. Hay dos. Tengo miedo, cabezas. ¿La es de uno especial? Ah, o sea, de esas son tres, ¿no? Sí. Aquí estás por arriba. Otra, otra válvula de esas. Creo que eso no querés. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Las panas. Falta imposible. Me cago en sus putos muertos. Dame una pistola o algo, tío. Pa' pegarle dos tiros a la vieja. ¿Cómo matas a algo que ya está apuntado? Algo haremos. Una cámara de fotos. Si algo me ha enseñado proyecteros es que los fantasmas le temen. Tío, el misaje. Sí. No, el Madison. El Madison. Aquí derecha. ¡Tienes para correr! No. Ya se ha ido, la vieja. Bueno, estamos haciendo mucho de eso. Ya. Y si en vez de darme la vuelta hubiese estirado así, amor. No sé por dónde la vida. Oye, ¿qué haces? Coño. Se me va a la olla. Había otra, ¿no? Sí. Perdón. No. Te voy a la otra. se puede dar algo que ya has revisado todo eso 20 veces me pareció una nota me acordaba, yo me acordaba pero yo juraría he visto otra puerta donde se cometió la matanza abrite aquí por lo menos maniquí no hay ya que brillaba he cogido otra vez el soniquiti de las huevos señora, vaya a la mierda hágame el favor vaya a la mierda yo creo que no sería demasiado obvio voy a donde los maniquí a ver que remedio joder cada vez que empieza a sonar eso no puedo maniquís maniquís mira el cajón, mira la llave es que me voy a dar la vuelta y van a pasar van a pasar dos a esta mesa y por qué no hay una interrogación no la llave vale no vale no, seguro dos llaves especiales voy voy son tres, ¿no? son tres bueno, ahora tenemos la palanca claro es a donde iba voy a correr hay que zorra te viene adiós señora que ha sido eso no, 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 no se me voy a caer mira la piel que coño le pego una patada para pelear no me hacía en la bolsa mira, da para miniatura ay, su porra madre no se ha matado ¿tienes agua? ¿a qué? es un poco más tonto ay, Dios que porra me ha asustado el cuadro que ella y no sé lo que ha sido eso que nos ha aparecido creo que ha sido el cuadro que ha venido como para acá ha sido el cuadro ese este cuadro es el que ha venido ha dado un salto a la pantalla ahí está ¿qué dentro que había? nada hostia no hay nada ahí dentro no, no, ahí es conceptual nada más en la ah, que no lo tienes ah, que es un punto de control viejo si pero y el objeto ese que cogió ¿qué coño era, tío? clava nivel ahí el fusible el fusible la palanca de sí ah, pues no no es para lo que yo me pezco elástico parece elástico ay, Dios mío daros una señal no pues no, no había un punto de control antiguo no, no salvo el piensa, piensa que te falta esa sí que es la piensa que faltaba para ponerle los círculos ¿por qué no sabes lo gracioso? mira, cabrís atento no no, pero antes de bajar va a pasar cosas o nada más bajar corto la pared está muerto es que no sé dónde más irme no tenía más sitio porque no sabemos dónde estaba o igual no ya estoy en el frente joder la experiencia como lo he dicho va a tocar correr sí señora señora asustí una pecadora tú estás viendo porno perdona perdona también falta otro pero ¿y ahora qué? vale, se ha girado en todo ahora se habrá abierto algo ¡ah! la carta fuerte una de las no sí está conectado el mecanismo sí, pero para las llaves especiales vete a la carta fuerte a ver ah, bueno, claro que estaba conectada al mecanismo que la abre no, si a algún lado habrá que ir pero no sé a dónde no, la llave se te puede dar tengo dos y si las pongo ¿por qué? ya está no, no está se falta una igual ha abierto algo por ahí al poner esas dos llaves y la ¿pero dónde y el qué? ¿qué te pasa a ver? aquí nada pues joder algo dentro de mí esperaba haber ahí dentro o una cabeza o algo así no, no hay pena, algo sí, hay algo por la calle por favor no seas tan... así soy no, no aquí había algo en el váter aquí había algo en el váter no cuadra no cuadra a ver no todo puede ser perfecto te va a tener yo creo que antes no ha entrado o es no hay nada o sea hombre, si te viene un susto no lo ves me has dado bueno si te toca borre tampoco puedes pero te lo pone abajo nada que necesites y no sé por qué me da que de aquí vas a coger algo luego no sé porque si te sigue saliendo esa interacción ¿qué es cierto? ahí he venido ¿qué es cierto? la calle está bloqueada aquí es donde has estado tú que va a estar en un vistazo por si acaso porque ha salido demasiado rápido acojonado de miedo por la señora no, se le ha cogido la llave pero yo que sé ¿ves? mira, ¿ves? la puerta se nos pasaba bueno ¿sabes a quién me recuerda a la vieja? necesitas poner algo ya, pero hay que encontrarlo también ¿no? la vieja me recuerda a la de verano del 58 que salía en un baño que te pegaba a un susto que flipa cuando mirabas al techo no que había como un dibujito y hacías así un paso y hacía ¡beee! salía justo delante pues eso ¿y qué cogió aquí? nada hay pato un vinilo madre de dios el cuadro, ¿eh? ¿me pone que puedo interactuar con él? ah, no es esto el batería de Slimno hay que buscar el vinilo ¿dónde busco el vinilo? cabeza ideas, ideas a correr pero no si no he hecho nada a correr, ¿por qué? ah, porque sale alto ¿ah, sí? hay nada no voy a entrar tampoco por aquí no estará el vinilo marca las 10 y 10 uy, cuidado eso puede ser una pistaca ¿eh? joder sí, la activa ¿dónde está el vinilo? ¿dónde está el vinilo? ¡oh! por ahí no me dejaba correr era un screamer barato nada que necesite algo voy a necesitar de ahí mira, otra ese vinilo pero este no me deja estoy es verdad es rápido vamos vamos y ahora sí digo que si abro cabeza no puedo cerrar no 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 va a hacer que vuelva para allá no me apetece está ahí todavía ¿eh? si voy para acá va a hacer para allá y se va a ir cabeza ¿y ahí hay otra sombra? no, pero si es que va a ser para allá y se va a ir cabeza que es muy posible, sí ¡oh! una gran colección de libros y algunos seguro que hace algo un vinilo ¿sabes? un poquito de burlito me abrirá las por si acaso lo hago me pregunto yo ¿está la segura? ¿está la segura o que luego se retiran de una estantería? una de dos sí, sí pero voy a echar un vistazo por aquí una foto familiar y aquí es la entrada ¿por la entrada? sí por ahí entra ¿listo? la luz no, pero me creía que encendía no, esa no funciona lo pone ahí pues venga vamos mírala dónde está verás yo no me relajo ¿por aquí, no? no, no, por aquí no, me suena de hecho creo que es allí enfrente estoy rozando el ship le acaricio el ship muy recién, eh, vive esto, eh sí, con sus puletitos sus movidas el vinilo mira, el vinilo ¿dónde está? anda ¿dónde tienen las balas? los instaladores ¿dónde era? no me acuerdo ¿por aquí puede ser? sí si no es por ahí para atrás es por ahí por esta, ¿no? no sí no, porque está la del ático, ¿no? de arriba, ¿no? ¿el ático estaba? ¿no? o sí pues no sé ya que estoy ah, no eso estaba en la habitación está que abierto ¿de verdad? hay que volver puedo tocar por el entero pero apretado el ship o sea que me suda la pincha pero no te estoy sin método un dios es mejor eso que girarte despacito no sé no sé no sé qué prefiero la derecha vas la pistola hija de puta he visto algo pues ya la viento ya digo ¿qué es eso, tío? señora está usted muy mágil para la gran gente ¿eh? joder, ya te digo que ya está ágil y más para estar torpe, estando puesta un muerto a caballo creo que era aquí dentro sí gracias ahora suena tiritiritiritiriti ostia a mí no se me han puesto de punta la otra pieza la otra pieza ahora sí tengo que ir allí y ahora sí y ahora es cuando verás señora vaya hasta la no vas al revés el hombre agurero que la señora se ha cansado yendo a la jubilación ahora un armario y que se ha abierto buena pregunta no tío madre mía y tanto ordenador la señora moderna no sé porque acaso, ¿eh? yo chequeo ese barril explota sí, eso es lo que nos has enseñado los povos exacto tenso, ¿eh? falta un falta la palanca ay, que está enterrada ahí hostias corre, acércate a ver qué qué mal rollo, cabeza mira, a la izquierda tienes una puerta parecen huesos humanos no lo parecen otra vez el ruido ese hay una puerta ahí y otra aquí no, esta no se abre ni hace nada es que me falla la linterna a veces más ¿qué coño? ¿qué coño que hay aquí? con habitaciones para contentos tenemos esa ah, bueno, y esa aquí abajo no solo está la extra hay alguien más hay un extintor me servirá para protegerme a la señora no, no sé ¿qué tal? ya ve, sale pero no, porque nada que hay más ¡bu! ¡bu! señora si la asustas tú, no te asustan ¡bu! la verdad qué buena pinta, ¿eh? la pinta es una llave hay que meterse por donde todas las berzas una berza parecerá sí, sí hay que meterse por el día el antesín te dije, ¿no? este de acá diciendo el antesín ¿por qué? estoy apretando el sí ¿qué te crees que no? ¡p! te lo he dicho derecha 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 no, sigue recto ahí ahí no 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 era ahí para esconderme no lo sé yo me dejo guiar por mis instintos ahora va a salir otra vez ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? igual, ¿no? no no sale bueno no sale, ¿no? uy se abre electrónicamente bueno, explico uy, Dios uy, ay, ay ¡oh! ¡oh, Dios! pero, ¿por qué? ¿qué? pero, ¿por qué tienen una silla eléctrica en...? ¿por qué sale una prisión? ¿por eso acelga? pues, puede ser ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago, Cris? ¿qué? ¿qué? ¿qué hago? ¿y dónde estaba la palanca esta? ¿aquí? ¿o al principio? yo creo que, sí volviendo estoy carajo, mucho de fuerza por ahí, por ahí ¿no? ¿se lo quito? ahí no, no ah, bueno, sí, ya me acordaba estoy cagado de susto no lo hagas cabeza no puedo evitarlo si puedes aquí lo veo, por favor se escucha un ruidito por la luz se escuchan pasitos ya está, ya está ah, ¿se activa directo? sí, ahora la puerta eléctrica la puerta eléctrica la puerta eléctrica la puerta eléctrica ya voy a tu madre vieja decrépita yo paso por detrás yo paso de la vieja decrépita es la vieja el visillo no sé si visillo no sé si visillo no sabía con la segura es de color verde dime que sí si lo has escuchado oye, algo que sí una disquete un disquete pero me creía que lo hagan para la otra puerta ¿no? para la what the fuck para la puerta yo sé cuál es ya sé cuál es cuál es la puerta ¿cuál es la puerta? ¿cuál es la puerta? nunca te tengas que abrir la puerta está por aquí a la derecha ¿la puerta? es la puerta del amor voy como medio de lado ¿sabes para qué? para girarme rápido ya te veo en caso de que tal corre hasta que te deje dejar o sea izquierda no, no, full izquierda ay, que se atasca derecha hasta que te diga deja de correr no no te pilla ya ya, ya ah, vale tienes que cambiar de zona como un visage como un visage porque no sé cómo la ha esquivado a la vieja del visillo no sé cómo la ha esquivado pero también te digo ¿la puerta? el puto amismo pues más para adelante el puto amismo un huevo muy grande y el otro mismo vieja del visillo señora hace una marco ya vaya a usted a la mierda señora a la mierda a la mierda señora a la mierda ya no debería estar vamos debería de aparecer debería esto que me llevo al final de la cuestión pues puede ser guapa eso no me ha asustado se acabó ¿verdad? no es que si se acaba ahí no nos enseñan lo que hay en esa puerta para cagarme en su muerto bueno no me voy a relajar por si me cago en su muerto yo quería saber lo que había ahí dentro ¿cuál es el secreto del éxito? no no bueno pues nada es final más decepcionante la verdad y las mecánicas son muy parecidas todo el rato te sale huye te sale huye bueno bueno chicos pues esto ha sido The West The West The West? La señora La señora en su idioma ¡Hola! Agur Jogur La señora